Si de veras me quieres, debes tenerme fe De olvidar lo que tú eres, oye mujer, te acabaré Porque yo tengo interés de sacarte de ese inquieto Y hacerte creado bueno, oye mujer, te acabaré Porque te quiero, me duele, me digan que yo amo a una cualquiera Si hay en mi casa, tú vives honrada, soy ser tabaretera Música Y me insultabas, sin piedad Me humillaste como a un niño, y me goza de placer El alcohol es tu destino, hoy en un tren, te acabaré Música 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 Música